muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a tener un nuevo reaccionando coches de suscriptores ya que en esta ocasión salieron coches bastante interesantes así que es bueno gente sin nada más que decirles comencemos con este vídeo aquí tenemos un Nissan 350z vemos que está tuneado de una forma bastante curiosa con un estilo de drift y esos tubos la verdad lo hace ver algo moderno me gusta bastante con ese estilo de color la verdad que le queda muy bien me recuerda bastante el turno a cuando hacen los eventos de autos luego tienen autos así con tubos y tiene bastante loco así que este auto se lleva un 9 de 10 muy buena creación aquí tenemos este touch charger la verdad se ve bastante bien y es de drive son online interesante este coche tiene un toque urbano me gusta mucho esa combinación de colores en amarillo y negro con esas rayas y un bonus por el coche porque la verdad si le queda bastante bien definitivamente un auto con estilo mi calificación es 10 de 10 muy bien banda tenemos un BMW M4 vemos que tiene un estilo de circuito que la verdad queda muy bien y no recuerdo si ese vinilo estaba en pixel car racer porque yo lo recuerdo con menos detalles así que me imagino que es un custom y pues quedó muy bien me gusta ver este tipo de estilos en pixel car racer ya que es muy difícil de hacerlos requieren de mucha paciencia y creatividad así que este coche se llevará un 9.5 y aquí tenemos a este gran pagani la verdad me gusta que sea de un auto mod ya que le agrega bastante variedad al juego y a los vídeos de reaccionando coches de subs vemos que tiene un alerón en un custom si no me equivoco es toque de color negro la verdad le queda muy bien con los rines en plateado definitivamente un auto con potencial así que este coche fácilmente se lleva un 9 de 10 interesante aquí tenemos un volkswagen beatle o igual como le decimos el bocho o el fusca muy curiosos nombres y vemos que nuestro bocho o el fusca está modificado para ser de drag algo interesante vemos que es tracción en las cuatro ruedas lo que nos indica aquí en estilo br buen juego por cierto pues fácilmente nuestro beatle se está llevando un 7.5 de 10 con un vinilo quizás le ayudaré bastante perfecto aquí tenemos un nissan silvia con un vinilo de taxi algo desgastado pero que la verdad le queda muy excelente a simple vista el coche parece que engaña pero es de drag un coche que será un buen rival para las carreras y la verdad pues está muy bien se lleva un 8.5 definitivamente uno de mis vinilos favoritos aquí tenemos un valkyrie que la verdad me impresiona el estilo que tiene como ese vinilo personalizado y los rines la verdad se me hacen bastante curiosos porque se ven muy locos pero la verdad pues no le quitan estilo al coche más bien lo hacen más futurista pues le queda con el coche así que pues bueno este coche se lleva un 9.5 de 10 nada mal y aquí tenemos un volkswagen golf del clásico con ese vinilo bastante curioso la verdad no sé cómo podrías definir este estilo pero la verdad no se ve tan mal según me comentaron que este coche es de rally pero igual quisiera ver qué opinan ustedes de qué estilo es así que por esta ocasión se llevará un 7.5 está decente podría mejorarse aquí vemos un volkswagen golf un poco más moderno vemos que tiene ese estilo de difuminado con el vinilo de rápidos y furiosos nada mal le queda y esos rines en verdad si le quedan así que este coche fácilmente se está llevando un 8 de 10 nada mal y esto era lo que quería que ustedes vieran porque aquí tenemos al coche más bajo del mundo y especialmente en apex racer me impresiona que este coche al menos tenga un alerón y el vinilo cosa que pues me da bastante curiosidad debido a las limitaciones que tiene me gusta nada mal se lleva su 10 de 10 y bueno gente esto ha sido todo por este vídeo la verdad me gustó mucho reaccionar a sus coches porque pasaron muchos autos interesantes que yo no me esperaba ver y la verdad pues nada mal por parte de ustedes lo hicieron muy bien si quieren participar en este tipo de vídeos deberán unirse al servidor de discurso oficial del canal lo dejaré en la descripción y también en algunos comentarios y bueno gente recuerden darle like al vídeo y si pueden suscribirse estarían apoyando bastante el canal y los verdaderos pros compartirán y bueno sin nada más que decirles me despido nos veremos en el próximo vídeo adiós